Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es lo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es lo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y cama alta gama Y corazón partido Por no sé, no hay fans Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío Calor Pink y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo honesto, baby Nera rara rara ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo bien condicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo bien condicional Como perro a su amo Te sigo amando Yo